Nada como una guisa tuya Ven para atrás, viva, ven para atrás Que de hecho me quiero alejar En tu espacio, niño, mirar Hoy me siento una guisa tuya En tu sonrisa, viva, en tu sonrisa La fe de la poca que caja la vida Como busca luz del calor En tu cuerpo amudo Que de hecho me voy a estar para avisar La fe de la poca que caja la vida Como una guisa tuya Nada como una guisa tuya Nada como una guisa tuya Tuya La fe de la poca que caja la vida La fe de la poca que caja la vida La fe de la poca que caja la vida La fe de la poca que caja la vida